Y ya se ha hablado un poco de la velocidad de informarnos de lo que es fundamental. Acerca de lo que es la teología, habíamos dicho al iniciar nuestra exposición, en la primera de nuestras charlas, que el mundo moderno modifica su actitud frente al universo. Deja de ser un universo teóricamente contemplativo, como creado por Dios, o dependiente de Dios. Digo, creado por Dios a través del cristianismo que introduce la idea de creación. Para los griegos esta idea de creación no existía. Así hacían depender el universo de la inteligencia. De manera que, de cualquier modo, el universo constituía un orden teórico, porque dependía en su raíz de la inteligencia divina. El hombre moderno modifica su actitud frente al universo, y empieza a ver el universo no ya como un sacramento, como algo que en su constitución íntima, que está dependiendo de la inteligencia divina, sino que empieza a ver el universo como algo que le es ofrecido al alivio dominante del hombre, como una materia que el hombre debe transformar para instalarse en el mundo. Es decir, aquí se cambia la perspectiva de la relación con el universo. Se modifica esa relación, y desaparece, de hecho, lo que constituye la verdadera teoría. No hay más teoría. Es decir, que generalmente, cuando nosotros queremos tomar un ejemplo detonante, vamos, de hecho, al movimiento intelectual, espiritual, que traduce de una manera más precisa, más completa, más acabada, este movimiento del mundo, que comienza con la burguesía, y culmina en el marxismo. Para el marxismo, lo teórico es un proyecto. Es como si dijéramos, es pura teoría cuando hablamos nada más que de aquellas cosas que están en el plan, en el proyecto, pero no se realiza. Y la realización de la cosa es lo que le da al proyecto su bonificación, lo que sirve de criterio, de verdad, es la realización de la cosa. Lo que le decía hace poco, esta mentalidad, aun cuando en el marxismo asume lo que podríamos llamar una característica estricta, precisa, clara, en el pensamiento norteamericano, también está incoado esta manera de pensar. El pragmatismo norteamericano se parece bastante al pensamiento marxista, tanto que podríamos decir, entre norteamericanos y rusos y comunistas, así que se entendieron, había un aspecto entre ellos que era discordante. Es que los rusos utilizaban demasiado la violencia contra la gente y los norteamericanos saben que la violencia no compra. Un individuo asustado no piensa en el turismo, no piensa ni en los placeres carnales, las mujeres asustadas no piensan en arreglarse, no piensan en gastar cosméticos, no piensan en nada. Los norteamericanos decían, hay una manera más acabada de poseer y de dominar al hombre, y es alabando sus instancias inferiores, sus movimientos primitivos, prísticos, sus deseos. Dicen que hay un libro muy lindo, escrito por un plan para Díctor norteamericano, Díctor, que se llama La estrategia del deseo, en donde él hace, y fue editado acá en la Argentina, por Guamul precisamente, la librería que fue editado, que es para mí no lógico, en relación con este estrategia del deseo, donde ha hablado un poco a calzón quitado, como suelen hablar los norteamericanos, porque suponen que esto no es indiscutible ni siquiera. ¿Cómo se vende un producto? ¿Cómo se vende ese producto que se llama Dios? ¿Cómo podemos hacer para vender? Porque al fin de cuentas, Dios y una pasta dentífrica puede haber una diferencia de grado, cuantitativa, inmensa, pero hay que vender uno y otro. Y para venderlo, la estrategia del deseo es la misma. Porque si usted coloca a Dios demasiado alto, demasiado alejado, lo pone por encima de las posibilidades del hombre masa, del hombre común, Dios se convierte en un producto incomprable. Dios se convierte en un producto que no es posible llegar a él. ¿Cómo le van a decir hoy a la gente que no hay plan infamilial, que hay que tener todos los hijos que Dios manda, que hay que tener nada más que una sola mujer cuando se ofrecen tantas en el mercado, que hay que obedecer a alguien que si no quiere agarrarse el SIDA, no es que tenga que ser preservativo, sino que precisamente no ande en el turismo sexual, como es el que anda la muestra en parte de la gente. Esas cosas no se dicen porque no se venden. Y todas esas cosas van contra la industria, van contra la venta, van contra todas aquellas cosas que constituyen, diríamos así, la mentalidad propia del mundo moderno. El comunista asustaba, y al asustar deprimía, y al deprimir, sacaba un hombre contraído, un hombre inhibido, un hombre que no tenía ganas, nada más que de llegar a la noche y tomar un trago, acostarse para empezar el día siguiente la misma. Ese hombre no gasta, y por lo tanto lo compra, y entonces la industria no funciona. Hay que estarlo al hombre, no deprimirlo. Hay que motivarlo, este es un término norteamericano, que ha entrado también en nuestro lenguaje, por la vía de la propaganda, y que significa simplemente asustar los instintos compravendísticos, asustar todo aquello que de alguna manera tiene relación con el mercado. Todo esto viene por lo siguiente, nosotros entramos en el mundo moderno, y entramos en un mundo que ya concibe la realidad más bien como poiesis. y así es. Fíjese que esto ya después no se libra a nadie de esto. En la iglesia misma entran estas ideas. Entran siempre como entran las cosas en las ideas, por la clarabur, de una manera, diríamos así, no muy clara, porque son luces refractadas por muchos espejos, por muchos intereses, por muchos criterios y muchos conceptos que la iglesia ha ido acumulando en su saber. No es lo mismo una conciencia trabajada por varios años de estudio de la escolástica que es una conciencia totalmente virgen de colarticismo, en donde usted puede trabajar perfectamente bien sin que aparezca un escrúpulo, sin que aparezca el deseo de encontrarse un poco desazonado por las nuevas ideas, sin que aparezca ninguna de esas cosas que pueden introducir un cierto menoscado en la forma clara y terminada del mundo moderno. El mundo moderno, entonces, es poiesis. Y si es poiesis, no hay teoría. Y si no hay teoría, no hay metafísica. Y por este tampoco hay teología. Bueno, uno me dirá, bueno, pero el protestantismo es moderno, sí, perfectamente. Pero el protestantismo no tiene teología. ¿Tiene teología? En el sentido cabal del término. Porque el principio protestante es la interpretación subjetiva, personal, de lo que Dios dice en la Biblia. Y de alguna manera, todas las iglesias protestantes son iglesias pastorales. No son dogmáticos, biológicos. Por eso decían muy bien ciertos espíritus alerta cuando el concilio se declaró pastoral. Si el concilio no es dogmático, es pastoral, este concilio va a ser protestante. Y va a salir de aquí el protestantismo, porque las iglesias protestantes son pastorales. ¿Qué quiere decir que son pastorales? Que están examinando ¿Cuáles son los medios más aptos para obtener la atención pública de la gente? ¿De qué medios podemos hacer nosotros para hacer llegar el mensaje de Cristo al hombre de hoy? Ese es un tema típicamente protestante, típicamente pastoral y típicamente pragmático. Se supone que hay que adecuarlo al hombre de hoy. ¿Cómo se adecua una comida a un niño chiquitito que todavía no puede masticar bien? Ni puede de alguna manera digerir aquello que es más nutritivo, pero que corresponde a un estómago más grande, mayor. Cuando el concilio se declaró para pastoral, se está aceptando todo estos principios. ¿Visto? Y si ustedes leen entre líneas muchas de las cosas que dice el Padre Santo, Papa actual, ustedes van a ver que él tiene la misión de que en el universo hay un movimiento de realización a través de la historia en el cual el hombre se modifica, se transforma, cambia. Y la Iglesia tiene hoy que dar su respuesta a este mundo que cambia. No puede decir lo que dijo hace dos mil años, porque lo que dijo hace dos mil años era para otro hombre, no era para el hombre actual. El hombre actual exige otra modalidad evangélica, otra manera de misionar, porque el hombre actual ya no se interesa tanto en la sobrevivencia de su alma como en la paz, en este mundo en el cual quiere vivir y con el cual está relativamente contento y conforme. entonces hablemos menos del otro mundo, hablemos menos de esta transfiguración del alma por la gracia que es la que constituye al verdadero cristiano, a ese otro hombre al cual se refiere en sus epístolas San Pablo que es el hombre cristiano. ¿Cómo lo encontramos frente a este mundo? Y ustedes lo ven, no tienen nada más que hacer un estudio de la evolución de las universidades europeas de todo el mundo y ven todos van desapareciendo las ciencias teóricas. Desaparece. La teoría no tiene más nada que hacer. No se puede conocer la realidad de su fundamento. Lo dice Kant. Sino que el hombre al conocer construye su mundo, su interpretación del mundo. Y en esa construcción del mundo, de la interpretación del mundo por medio de las formas a priori del conocimiento, etcétera, 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 el mundo es lo que aparece en la representación conceptual del hombre. Kant dirá eso. Vienen luego los críticos, Kant, ¿no es cierto? Y le dirán a Kant, bueno, muy bien, ¿y de dónde trae usted esas representaciones conceptuales? qué es lo que usted está examinando para descubrir las formas a priori que el conocimiento pone en el acto de conocer y construye el universo? estudia los juicios. ¿Y qué son los juicios? Bueno, los juicios son proposiciones espirituales que aparecen expuestas en una proposición gramatical en el idioma que cada uno de nosotros habla. Y no puede decir algo. En realidad, lo único que existe son las proposiciones gramaticales. Porque esas sí existen. Esas son reales. Esas están allá. Lo que nosotros debemos examinar ahora es el lenguaje, es la matemática, porque el lenguaje es el creador del universo. Es lo que da al universo sentido. Es el lenguaje, la ley, ¿vale? Lo que hemos tratado de estar, la ley opositiva es muy sintirable en eso. Kant está viejo ya, desaparece del mapa. Y entonces, ahora se apunta a esta nueva noción de que el lenguaje es el que estructura la realidad. Y uno de los principales expositores de la filosofía up to date, en la que está más al día, Foucault, que además tiene el gran beneficio de que es homosexual. Razón por la cual está dos veces al día. Primero está al día porque es un filósofo y luego, siendo homosexual, tiene el respaldo de toda la internacional, de la pionvina detrás de él, que es la que lo sostiene y la que, de alguna manera, diríamos así, lo presenta, lo iza sobre el pared. Él dice una cosa que es auténtica, porque son esas verdades de peso, no hay más que aceptarlo, lo cierto. El hombre es el ser que da sentido a todas las cosas, pero él no tiene ningún sentido. Y efectivamente, si él da sentido a todos los demás, ¿en qué constituye su ser? En dar sentido. Y en darse sentido a sí mismo, en darse su propio sentido, es como sacarse de un paso tirándose de las orejas. Es decir, es quedarse sin sentido. Y él es lo suficientemente lúcido como para advertir que lo que él propone, en el fondo, lo deja al hombre sin sentido. de todas las universidades ha desaparecido la metafísica. No existe más. Y a partir de Cane, el león gobernador le dirá a usted, Cane ha demostrado que no hay metafísica. Y usted le dirá, mire, yo sigo siendo un católico a hacerlo. Aferraba lo mismo y mantengo que sí ya. Y que es la metafísica tradicional, que la iglesia siempre ha aceptado. No está en la corriente neomodernista. No, efectivamente, no es mía. Son evoluciones que han seguido otra gente extrayendo las consecuencias y las serían en principio que ellos han aceptado porque ellos no van a aceptar. De manera que esas consecuencias tampoco de ninguna manera pertenecen a mí. Si no hay metafísica, no hay teología. porque la buena teología vive de la metafísica y es de alguna manera no lo que nos gusta porque la teología está nutrida por la fe, pero la metafísica es la que lo provee de todos aquellos elementos emocionales con lo cual la teología se convierte en ciencia y en verdadera ciencia. ¿Qué tipo de ciencia hay? Tiramos dos o tres palabras completando un pensamiento que habíamos adelantado en clases anteriores. Conocer científicamente se distingue en el conocimiento vulgar en que en el conocimiento científico se aplica un método, un sistema. Se organiza el saber en torno a un objeto de conformidad con aquel objeto formal que constituye lo propio de ese saber científico. La ciencia se instaura sobre el conocimiento común. Diríamos para emplear un término que a lo mejor es un poco chavacano pero es cierto. Si te cuenta entre un sopapo de un boxeador y un sopapo asinturado por uno cualquiera que no sabe boxear es indudable que la diferencia está en el en el entrenamiento y en el método y en la economía de tiempo y lugar el boxeador da el sopapo con la más diríamos económico que puede hacerlo para llegar justamente a su objetivo sin perder el tiempo sacando raza para poder ir a por todo. Ya lo decía el mismo Aristóteles cuando hablaba a los bárbaros cuando boxean dice le dan una trompada en la panza y se agarra la panza le dan una trompada en la cara y se agarra la cara entonces el otro no será más que seguir dándole buena cara en la barriga porque así llevan las manos al lugar en que quedan heridos. Entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico hay pues esta diferencia en el empleo del método en el empleo del sistema y los métodos de la ciencia son distintos habíamos dicho que una ciencia se distingue de otra por el objeto formal por la formalidad o la estructura inteligible que descubre en la realidad para que esto quede claro si yo estudio geografía económica o estudio geografía física en ambas ciencias estoy considerando un mismo objeto material que es un país determinado al cual busco cuáles son las características del trabajo humano sobre la geografía económica o cuáles son las características de su hidrografía de su horografía geografía física el cuerpo humano puede ser objeto de la anatomía o ser objeto de la fisiología la anatomía distingue su constitución en las partes estáticas que lo constituye y la fisiología en el aspecto dinámico que lo constituye cada una de ellas determina una formalidad que le es propia pero acá viene otra distinción escolástica que nunca está de más digo esto por esto yo me formé en filosofía en el positivismo más crudo descubrí a los escolásticos ya en una época en que podíamos haber descubierto hacía más tiempo pero en fin las cosas vienen a su época y de lo que de repente yo se sorprendió en este sentido de que uno tiene una experiencia de lo que es la otra yo empecé a descubrir los escolásticos y empecé a mirar en primer lugar la capacidad de percibir la penetración para ver una serie de cosas sobre las cuales el pensamiento moderno pasa horondamente sin tomarla en consideración los escolásticos no solamente distinguían en cada ciencia aquella formalidad propia que la ciencia considera sino que distinguía además otra formalidad la que permitía ver ese objeto en una clase anterior habíamos hecho una explicación sencilla topera si yo quiero saber cuántos cotidones tiene una semella ahora la veo y la observo a la luz eléctrica a la luz solar o a la luz sensible porque es la luz sensible la que me permite ver esa realidad pero si yo quiero comprender efectivamente que los ángulos interiores de un triángulo equivalen a dos rectos no hay luz sensible que me lo permita ver tengo que deducir lo racionalmente y llegar a la conclusión por un proceso racional este otro objeto formal los ángulos interiores de un triángulo equivalen a dos rectos es visto a la luz de la razón ¿se entiende? y el otro es visto a la luz sensible que puede ser prolongada por un aparato lo que es fíjese que acá en esto nos vamos a meter en cosas un poco profundas porque hay aspectos de la realidad que ni siquiera son directamente observables que se observan a través de un instrumento del cual hay que conocer toda la teoría para saber qué es lo que refleja y qué es lo que dice de la realidad yo me pongo en el caso de si me pusiera a escuchar un radar no solamente por razones de esa ordena sino por razones de que el radar transmitiría una sed ¿qué quiere decir? y el perito sabe que está señalando un plan comóvil que se aproxima a esta velocidad a lo que pudiera entrar en dirección cuadro porque él sabe leer el instrumento y conoce la teoría que ha fabricado el instrumento y a través de la teoría que ha fabricado el instrumento es capaz de leerlo y de observar lo que ese instrumento observa nosotros no entramos en esta dificultad nos interesa saber solamente que hay ciencias de la observación sensible que se hacen a la luz de la observación pero no toda porque hay ciencias como la matemática que se hacen a la luz de la razón entonces eso que los escueláticos llamaban objeto formal es el cual un objeto formal terminativo podemos traducir es lo que es iluminativo es lo que permite leer el objeto formal propio que considera una ciencia ¿para qué? de observo ¿para esto? ¿qué es lo que me permite ver el objeto propio de la teología? fíjese que aquí tenemos que distinguir entre metafísica o teología natural y la teología sobrenatural o la ciencia propiamente teológica la metafísica estudia a Dios y lo considera a Dios bajo aquellas formalidades que la razón descubre en esta primera causa lo que la razón descubre y eso es lo que el metafísico puede saber de Dios pero Dios se ha manifestado Dios Dios se ha revelado Dios le ha dicho al hombre algo acerca de él que el hombre no sabía no conocía y este desconocimiento cesa del momento en que Dios se manifiesta lo que la teología como tal ciencia divina estudia y considera es a Dios revelante a Dios que se revela a Dios que se manifiesta a Dios tal como se manifiesta en la iglesia y supone la fe acabaremos un poco esta noción porque para mucha gente no lo incluyo a ustedes pero siempre viene bien aclarado la fe es algo extraño diría vos un tío usted no está tiene fe como decir es un idiota que cree en tal cual cosa desde el lado podemos decir la fe es un conocimiento que se tiene por el testimonio de otro en el sentido natural sé que soy hijo de mis padres porque así me lo han dicho mis padres no lo puedo saber de otra manera no es un saber racional como el de las matemáticas porque no lo puedo deducir a veces uno puede deducirlo por el parecido etcétera pero ustedes saben que cada uno es en alguna medida inédita y la semestanza es relativa como es total acabado de manera que sé que soy hijo de mi padre porque mis padres me lo enseñaban y hay alguna ciencia que surge bajo la luz de la fe natural la historia la historia se hace a la luz de la fe natural el adietum formal es la fe en el testimonio cierto que yo examino los créditos del testimonio pero también puedo examinar lo que otro me dice acerca de un acontecimiento X examinarlo a la luz de la razón y me decía que yo es aceptable o no es aceptable porque siempre la fe está formalmente determinada por la inteligencia no creo lo que no puedo admitir lo que excede mi capacidad de admisión lo rechazo repugna a mi entendimiento yo lo creo aquello de Tartuliano credo qui absurdum es falso si lo considero absurdo no lo creo porque si lo considero absurdo mi razón lo rechaza y al rechazarlo no creo no admito la fe puedo yo encontrarme ante un misterio que eso es en alguna medida lo que tal vez Tartuliano dentro de su lenguaje un poco informal quería decir es decir hay misterio que yo lo logro comprender del todo cierto pero los hay en la vida natural también es que yo comprendo totalmente a una persona que conozco me comprendo a mi mismo de una manera total exactiva completa pues yo me doy por ahí una serie de diríamos de sorpresa haciendo cosas que yo no esperaba sea para amar o para mí ¿cierto? yo sé ¿por qué? porque no me conozco de una manera exactiva acabada y compleja ¿quién soy yo? píjense que cada uno de nosotros ofrece una apariencia ofrece una serie de accidentes a través de los cuales nosotros llegamos a penetrar en la personalidad del hombre que conocemos pero ninguno de esas apariencias ninguno de esos accidentes está en todos ellos se manifiesta en todos como una sustancia viviente lo sostiene a todos esos accidentes yo me doy cuenta de que esos de alguna manera lo representan pero no son ellos pueden cambiar pueden modificarse su color puede desaparecer y convertirse en un exquisito verde provocado por la bilis que en un momento determinado se derraba puede engordar muchísimo cambiar completamente porque es el mismo nosotros entonces ya no somos los mismos decía Neruna su paisaje que al fin de cuentas era un poema bastante discreto pero nosotros entonces si somos los mismos porque si no fuéramos los mismos no seríamos los de entonces y de alguna manera aquellos de entonces yo estaría referido a esta situación actual que estoy viviendo la fe pues permite conocer permite saber hay ciertas cosas que la sé por fe la sé porque otros lo han dicho la sé porque me han recibido muchísimas de las cosas que acepto como mías me han sido enseñadas por otro y esto constituye un saber porque la fe está referida a la inteligencia formalmente es cierto que hay una impostación una formulación de la voluntad que materialmente se impone crea un poco lo que quiero creer y lo que no quiero creer no creo generalmente el que quiere mantener la fe en la señora que lo engaña se niega a admitir que lo engaña en un momento cuando ya vea una serie de indicios que indudablemente se le vienen presentando de una manera un tanto sospechosa pero él quiere mantener su felicidad su sueño lo que a él le parece que debe ser para aferrarse a eso porque entonces se niega a ver y muchas veces entre nosotros su sígrito no quedamos a ver esta cosa quedamos a ver por pasión conversando con gente examinamos nuestra sociedad en la cual vivimos y yo tengo indudablemente un concepto bastante excepcional los otros quieren tener que se supone quieren tener una ilusión a aferrarse a algo y se aferran a algo que generalmente no existe y no resiste de ninguna manera un examen crítico claro y objetivo es como aquel que estando enfermo quise estar sano y entonces empieza a no querer admitir ninguna de las manifestaciones de la enfermedad que son claramente y se presentan la fe es formalmente inteligente y materialmente voluntaria porque creo siquiera por eso entonces se refiere a los hombres de buena voluntad pero la fe está dirigida a la inteligencia por eso si el objeto formal de la teología es Dios como revelador lo que Dios ha revelado al hombre y está sostenido por la iglesia en su magisterio el objeto informal es su cual aquello que ilumina ese objeto revelado es la fe y aquí es donde nosotros entramos en un terreno que desarrollaremos si Dios quiere con más amplitud la clase que viene que es de la gracia de donde recibimos esta fe y que si que nosotros creemos en Cristo y creemos en lo que Cristo manifestó y que Cristo es Hijo de Dios lo sabemos por San Marcos San Mateo San Lucas San Pablo y las cartas de otros apóstoles pero nosotros creemos en estos apóstoles como siendo ellos los testimonios de la fe creemos en que creemos que se manifiesta a través de los testimonios que hablan de él se puede dar de esto un ejemplo fehaciente hay muchísimos hay muchísimos yo no voy a hablar de un presión personal que pudo haber tenido en un momento determinado porque esto es claro un asunto muy íntimo que no me gusta verlo pero en un momento determinado uno se da cuenta que el que está detrás de todo esto es Cristo mismo y aquí analizaremos un poquito por qué razón un hombre me habla y me cuenta algo que le ha sucedido yo puedo creerle o no creer depende puedo tener de él una idea muy apropiada limpia y puedo tener una idea mala completamente desechable y sin embargo creen en lo que me dice porque si lo que me dice es una bellaquería y yo lo conozco y sé que es un bellaco puedo pensar que efectivamente es muy capaz de haber hecho esta bellaquería porque es desgraciable y es muy capaz de haber hecho esto de manera que a veces la fe acá se funda en un conocimiento del testigo y en un conocimiento del testimonio que hace una separación completa entre el testimonio y el testigo entendamos esto ¿qué quiere decir esto? quiere decir que mis palabras lo que yo digo no soy yo yo puedo mentir puedo lanzar una cortina de humo retórica en todo lo mío y disolverme detrás de ella como hacen los políticos que dicen 70 mil cosas prometen otros 80 mil no culpen ninguna y ellos generalmente si son inteligentes no creen en lo que dicen claro si son imbéciles es como decía el cierto cuerpo de la Antón de Robespierre es un monstruo un cretor que dice un cretor que es considerado un monstruo él no él era lo suficientemente hábil como para saber que entre lo que decía y él había una solución de continuidad él no es lo que decía pero Dios es lo que dice y la palabra de Dios es Dios fíjense que esto es importante porque esto le permite a uno comprender con claridad por qué ese valor viviente que tienen las expresiones evangélicas que en un momento puede ser todavía mucho más claro que no es decir el valor vivo algo que surge de allí que nace y que se anida en nuestro corazón porque es Dios mismo el que a través de su palabra se incorpora a nosotros nosotros lo admitimos como testigos porque está en el fondo de esas palabras que han sido transmitidas por los testigos oculares o lo que fueran pero que han sido testigos tan diáfano tan claros tan modestos en esto de dar luz al testimonio sin aparecer eso así que esto es interesante para que comprendamos también a veces ciertas cosas de la liturgia yo me acuerdo que salía a asistir a las misas y un dominico que era un verdadero cloro se movilizaba y levantaba y puso así una serie de apavientos increíbles y era él que representaba y lo representaba con tanto énfasis que uno lo veía más a él que a aquello que tenía que representar cuando el sacerdote toma todos los ritos que vienen por tradición se borra desaparece en la comunidad en el carácter común de los ritos no es él el que aparece es lo que está representando lo que debe aparecer escrito y se borra y se aparece él no es un animador como Verugo o no sé cuánto no él no es un animador él es un simple transmisor de la cosa y cuanto más transparente es cuanto más traslúcido es lo que refiere más claramente se percibe lo que pertenece al misterio y en las palabras evangélicas esto es lo grande porque lo que aparece allí es Cristo y la verdad es Cristo es él el que estaba apareciendo ante nosotros y el que verifica el contenido de las palabras que se pronuncian por eso la fe es lo que sirve el Dios así de objeto formal bajo el cual es visto objetivamente el dogma de fe o el misterio de fe la clase que viene recuerda hablaremos más sobre la gracia pensando en qué tipo de realidad constituye qué es metafísicamente considera la gracia y cómo se establece el hombre si quieren hacer algunas preguntas el cura este es el momento a mí no me termina de quedar claro en la síntesis que hizo hoy día cuál sería en la visión del hombre antiguo la función del trabajo porque hoy en día tanto los marxistas como los americanos es el culto al trabajo al hombre que se vive por su empresa porque todo lo demás pasa en segundo lugar pero el hombre antiguo la función del trabajo cuál era el hombre antiguo como todo hombre sano odiado el trabajo todo por su empresa el trabajo fíjense que la palabra en castellano la traducción en francés sí pena pena el trabajo es la pena la pena de los hombres el hombre ha sido condenado a trabajar y es lo posible en el hombre antiguo porque el hombre antiguo fundamentalmente es un aristocrato más que nada incluso hasta cuando es democrático es aristocrático porque el hombre libre es el hombre que no está atado ni ligado a un trabajo corporal que lo obligue permanentemente a abandonar tu ocio con dignidad ese ocio que es el que cultivan las clases y gente es decir la formación de uno mismo porque la palabra ocio en latín ocio en griego es escuela de manera que significa precisamente escuela es lo que uno ocupa así en esta tarea actual este es el ocio el verdadero ocio no es esta sin hacer nada sino el cultivarse a uno mismo con el objeto de realizar su condición humana porque la condición humana para el hombre antiguo para Aristóteles y para Platón se realiza por el conocimiento y es el conocimiento lo que distingue al hombre de los demás animales y este conocimiento es en el griego teórico es decir contemplativo el hombre alcanza su liberación de los lazos que lo atan lo ligan a la tierra lo esclavizan precisamente a través de este proceso cognitivo que lo lleva a la visión divina a la visión de Dios entonces está en Platón está en Aristóteles está en la mayor parte de los pensadores antiguos eso en ellos hay un proceso de liberación que en cierto modo consideren al hombre un poco extrañamente porque tienen una antropología no porque en Aristóteles sí ya hay una antropología clara pero en Platón no porque Platón considera que el hombre es una especie de Dios venido a ver y entonces su relación con el cuerpo es una relación violenta el hombre está castigado a sufrir el asno que tiene y entonces él tiene que desligarse de las relaciones corpóneas en lo posible y este desligamiento lo hace por un proceso cognitivo de ascensión de perfeccionamiento pero ese proceso cognitivo de ascensión y perfeccionamiento lo puede hacer todo el que está a los trabajos mecánicos a los trabajos de la tierra a los trabajos de la subsistencia no lo pueden hacer entonces cuando Platón precisa o concibe la república él se da cuenta de que habría que hacer una organización política de tal manera que aquellos que son efectivamente capaces de la faena intelectual sean los dirigentes y los que se liberen de todas las faenas que quedarán desde ese momento en manos de los que trabajan porque no pueden hacer otra cosa porque no tienen condiciones para sobresalir en el terreno de la inteligencia de los que cuidan el orden porque no van más allá de lo que se llama el honor o el timó y el filósofo es el hombre que ama la sabiduría ese es el que se libera y ese está exento del trabajo físico el evangelio del trabajo nace con el protestantismo es el protestantismo el que trae el trabajo como una tarea incluso digamos así de liberación el trabajo es santo el trabajo bueno en la encíclica papal labores hay una concepción que es típicamente protestante incluso balcista del trabajo porque el trabajo en el sentido del clásico del término es pena es decir el trabajo que debe el hombre realizar es aquel que realiza cuando se perfecciona y las tareas en general de la vida común hacen de la manera más liviana posible y sin necesidad de estar demasiado inquietos por ese tipo de faena ¿qué le dice nuestro senador a María y a Marta cuando Marta se afana no es que no sea bueno eso sí pero ahí sí que el otro eligió la mejor parte ¿por qué? porque la otra eligió la contemplación de Dios que es la tarea redentora y liberadora por Antón Marte ¿cuál es la novedad del protestantismo en este? ¿cuál es la idea que introduce el protestantismo en esta concepción del trabajo? el protestantismo en primer lugar parte de una idea pesimista del hombre lo que hace el hombre en razón de la caída total de su naturaleza siempre es malo es pecado y aquí viene el pecafortite de Lutero que dice y trabaja porque de cualquier manera hay que hacerlo y la única forma que tiene uno diríamos de ir evitando los pensamientos ociosos perezosos o lo que fuera es trabajar fuerte de esa manera uno se cansa se agota y se libera el alma de los malos pensamientos y las cosas pero trabajar fuertemente y por eso por ejemplo diríamos el pueblo que no sabe descansar es el pueblo alemán hay un trabajo muy lindo de Scheller sobre eso como los japoneses saben descansar y entonces como trabajan 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 acumulan tantas cosas que en el momento de terminar no tienen para rever de tu salida a compartir y para ubicar las cosas que han puesto porque si no se les va a montar una ahí y quedan no saben no saben cultivar el uso no hacen como hacían antes los españoles ya no lo hacen más tampoco diganme ¿dónde queda hasta el lado? no hay venido los acompañados dejaban lo que estaban haciendo pero esas cosas ya no se hacen más perder el tiempo en un café conversando con los amigos etcétera eso no hay caso y el protestantismo lo hace como un elemento diríamos así que la fatiga sirve para dominar el cuerpo entonces hay que fatigarse para que el cuerpo no se haga tiempo de estar pensando porquería que si uno no se fatiga siempre le quedan energías para pensar basuras que ahora se encarga la televisión de meterle bastante en la imaginación y en la cabeza toda la porquería que puede pero es importante ver eso el hombre griego no el hombre griego claro que se salvaron era poco por eso el cristianismo a veces el reproche que le hace Nietzsche al cristianismo a partir precisamente de su concepción del hombre griego es que el cristianismo achavacanó la salvación la puso a la altura de cualquier infeliz pelagato y no es cierto un error de Nietzsche porque las virtudes sobrenaturales que son las que forman la gracia requieren una buena naturalidad y eso puede ser asimilado y no cualquier desgraciado pelajustán está en condición de ser un santo un santo no es un pelajustán cualquiera y el santo es el hombre que va a entrar en el paraíso santo no va a entrar por eso los que no tenemos o tenemos algún handicap broma sabemos que así de entrada no no nos van a recibir así no van a ser un antisanismo bastante broma porque uno tiene que entrar claro porque el reino de los cielos los que entran son los santos y eso constituye en términos aborrecidos constituye en una aristocracia no constituye incluso más no hay igualdad en el cielo no todo el mundo pasa de la misma la actitud la actitud está un poco en función de la medida de cada uno y de los que lo amó y de la virtud de caridad que es la única que subsiste en el otro mundo los protestantes dicen no que todos somos iguales no no yo me conformaría con el último lugar del paraíso pero le digo no no pretendo que la virgen santísima ni que santa tomás de aquí en mi visión no va a ser de ninguna manera la misma que yo tiene y se implica a veces los bienes espirituales por ejemplo un concierto que es el mismo para todos no es igualmente un santo para todos cada uno lo hace según su medida su capacidad su refinamiento su conocimiento su penetración la exquisitez con que sigan los movimientos la música etc de manera que si bien el concierto es el mismo mi capacidad para conocerlo no es igual ahora eso sí en los bienes espirituales no hay envidia pues yo no sé lo que nosotros vamos a ver y en cierto modo diríamos mi ecuación queda llena y la de este también lo sumó pero los bienes materiales es donde sea de esta torta me toca una parte más chiquita claro muy bien muy bien gracias